¡Hey! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anne Juega, por supuesto, chiquis, y se me acaba de actualizar P.K.X.D. Y esta actualización tiene que ver un poquito con el tema de unos rompecabezas que se están viniendo y que tenemos que ir adivinando de qué tratan estos rompecabezas, por supuesto. Tenemos el primer rompecabezas que está por aquí, miren. Por aquí hay un primer rompecabezas, pero primeramente quiero leerles, ¿saben qué, chiquis? Un poquito de qué trata esta nueva actualización, sí que... A ver, me llegó un mail, por supuesto, como me llega siempre de P.K.X.D., donde este mail me dice... Bueno, este mail en realidad me lo manda Gossip Girl, así que gracias, Gossip Girl, de P.K.X.D., por supuesto. Y me dice lo siguiente. Me enteré de algunos chismes calientes y aquí estoy para contártelo todo, me dice Gossip. ¿Qué crees que es? Ja, 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 estoy bromeando, me dice. LOL, entonces. Te los contaré ahora mismo. Durante esta semana y la siguiente van a suceder algunos retos en el universo. Esto lo de retos es lo que les estaba hablando de este puzzle, de este rompecabezas que tenemos que ir armando o en realidad, chicos, tenemos que ir haciendo. Ahora les voy a mostrar cómo. Y estos retos sacarán a luz un secreto sobre alguien tipo... ¡Woo! ¡Sorpresa! Y me aparece esta foto que les voy a mostrar ahora en pantalla. Que uno de los retos va a aparecer cerca de la peluquería, otro de los retos va a aparecer en la pet shop y otro de los retos va a estar apareciendo próximamente cerca del arcade. Entonces continúa este mail diciendo... Habrá tres desafíos. Al resolver cada uno de los desafíos, ganarás piezas de un puzzle. Estoy impaciente por completar estos retos y descubrir algún chismecito caliente. ¿Cómo crees que serán los retos? ¿Tienes algo en mente? Bueno, más o menos yo tengo algo en mente. Y yo creo que esto es así. Miren, nos muestra. Donde come la mascota, donde bebe y donde se baña. Entonces yo lo que creo, aunque mi mascota no me... Bueno, justo me está pidiendo que lo bañe, así que lo voy a bañar. Creo que hay que hacer esto. O sea, hay que hacer estas cositas para desbloquear estos rompecabezas que nos van a ir dando. A ver, vamos a darle de comer. Lo acabo de ver, se me acaba de desbloquear algo, ¿eh? Bueno, acabo de desbloquear el primer puzzle y ahora lo voy a bañar. Acabo de desbloquear el segundo puzzle. Entonces así. Y ahora era darle de tomar agua. Bueno, esperen que una vez que termine de bañarse. Sí, tómate todo el tiempo del mundo. Hermoso Tahuato. Yo total estoy aquí. Mirando, saltando y haciendo que... Ok, justo acaba de subir de nivel. Qué genial. Bien, y el último puzzle sería, chiquis, darle de tomar agua. Que no sé por qué no me aparece. Ahí está. Darle de tomar agua. ¡Uh! Uh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué es esto? Esto sí que no lo tenía en mente, ¿eh? Ok. Acabamos de desbloquear nuestro primer puzzle. Recuerden que eran tres partes, ¿sí? Que van a ser tres partes. Bueno, yo ya desbloqueé la primera. Faltarían dos partes más. Que la próxima va a venir en la peluquería y en el arcade próximamente, por supuesto. Ok, no sé qué sería esto. A ver. ¡Uh! 5.000 monedas también me dan. Y 10 gemas. ¡Oh, gracias, pecaquide! Bueno, el Tahuató se quedó tomando el agua. No sé por qué se quedó tomando el agua. A ver, vamos a ver qué tiene recompensa. Eh, gracias. Muchísimas gracias, pecaquide. ¿Qué es esto nuevo? ¿Qué será? No, una pegatina no es. A ver, está aquí. ¿Dónde estará eso que acabo de ganar? Ah, no sé. Bueno, no sé dónde estará, ¿eh? No me aparece nada nuevo. No sé qué es eso que acabo de ganar. Por lo menos yo aquí no lo encuentro, ¿eh? LOL, si no lo encuentro. Bueno. Supongo que cuando tenga las tres piezas, algo vamos a desbloquear más adelante. No lo sé. A ver, aquí. No, LOL. Aquí. No, LOL. Acá. Tampoco. Bueno, por lo menos ya sé que he desbloqueado algo. Así que, chiquis, no sé, no sé, no sé. Estoy súper emocionada por esto que... ¿Qué, qué, qué? No sé qué es esto nuevo. Es algo nuevo, algo que nunca vi en ningún juego. De ir desbloqueando esto misteriosamente. Así que está buenísimo. Me súper encanta. Antes de despedirme, quiero mandar algunos saluditos. Por favor, si me lo permiten. Que tengo muchísimos saluditos para enviar. Pero voy a salir afuera porque esta primera parte de este puzzle trató en la pet shop. Así que me merezco salir afuera en la pet shop y estar cerca del puzzle. Ahí está, chiquis. Recuerden que tiene que darle de comer a la mascota. Darle agua y bañarse para desbloquear el primer rompecabezas. El primer saludito que tengo es para Cielo Hernández. Que me comentó, Ann, me saludas en tu próximo video, porfa. Y un kef a Kiara. Yo te mando un saludito especial y muchísimas gracias por tu comentario. Te quiero, Cielo. Qué lindo nombre, Cielo. Noemi Rocha me comentó, hola, Ann, me saludas, porfa. Por supuesto, te saludo. Te mando un beso gigante. Gracias por tu comentario. Carlos me comentó, gracias, Ann, por el código. Te quiero y un saludo a Kiara y un kef. Ay, no, ¿por qué le pedís un kef? ¿Qué? Un kef. Ah, está de moda el kef ahora. Ahora se llama kef. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu comentario. Te super quiero. Te mando un besito gigante. Ángelo o Ancelo XD me comentó, Ann, me saludas, porfa. Te quiero. Besitos, por supuesto, te saludo. Yo te mando muchos más besitos. Te super quiero y gracias por tu comentario. Amante de los gatos me comentó, salúdame, Ann. Please, por supuesto, te saludo. Te mando un beso. Te quiero, amante de los gatos. Por cierto, tu nombre es muy gracioso. Leoncita Gamer me comentó, Ann, me saludas en tu próximo video. Please, me mandas un kef de Kiara. Please, bueno, tus deseos son órdenes. Kiari. ¿Qué? Gracias, Kiara, por ese kef tan despacito. Bueno, Leoncita, de parte mía, te mando un besito y gracias por tu comentario. Nani Host YouTube me comentó, hola, Ann, me saludas. Please, por supuesto, te mando muchos cariños y muchísimas gracias por tu comentario. Y eso fueron los saluditos del día de hoy, chiquis. No olvides suscribirte si es la primera vez que ves este video. Yo me despido junto a Kiari. Bueno, esa es su forma de despedirse. Igualmente la quiero, ¿no? Porque si no... Así, todo la quiero igual. Dale like a este video si te ha gustado. También vamos a decir, suscríbete al canal de Kiara Juega, por favor. Te suscribes porque si no te... Si no te suscribiste, hace kef, si no... Yo me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos, si Dios quiere, muy pronto en un próximo video. Adiós. ¡Ki!